i empezaron a reboletear y se tiraron ahí en esa una loja allá una loja allá en la esquinita ahí en el otro bloque ahí en el bloque blanco ese vamos a ver si esta es la hora de la verdad a ver si cuando le apriete el hambre brincan para acá están allá en esa antenita salieron de ahí de la esquinita y están en esa antena tirado ahí dale ahí y ahora mira a ver el gavilán ese le cayó atrás bueno el machito se tiró aquí míralo allá atrás pero la hembra se quedó allá atrás ahí mira el machito ahí ya mira el machito ahí la hembra se quedó ahí un p p Gracias por ver el video.